Hola a la familia Reforzarte, espero que estén muy muy bien y que hayan tenido una muy bonita semana. Antes de empezar con las palabras, el deletreo y demás cosas que vienen en este video, les quiero recomendar el video que subí hace poco, que es la segunda parte de la lectura número 12. Les dejo el video aquí arribita. Hace poquito en los comentarios me dijeron que querían que subiera más lecturas, porque les gustan mucho, lo sé, las lecturas. Quería decirles que entre más acogida tenga un video, obviamente subo más rápido el próximo. Así es como funciona esta mecánica en el canal. Si les gustan y les sirven los videos que hago con tanto cariño y tanto amor para todos ustedes, suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo con todas las personas a las que les puede servir y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. A continuación les voy a dictar seis palabras, seis palabras de las que llevamos hasta este momento en el reto de vocabulario. Primera palabra F-O-R-G-E-T Segunda palabra W-H-E-N Tercera palabra D-E-S-K Vamos con nuestra cuarta palabra E-A-G-L-E Quinta palabra A-C-T-O-R Y nuestra sexta y última palabra es B-R-I-M-G ¿Cómo les fue con esas palabras? Yo sé que muy bien porque a este punto ustedes ya van a estar hechos unos duros con ese abecedario Si lo han estudiado muy bien, yo sé que sí porque ustedes son súper pilos, mis estudiantes son los mejores Escríbanme esas palabritas en los comentarios Las palabras que vamos a empezar a ver son partes del cuerpo Si llevan en orden todos los videos se darán cuenta que esta es la segunda semana que vemos partes del cuerpo Porque pues es un vocabulario muy importante como todo el que vemos Entonces empecemos a ver esas palabras La primera palabra es EAR EAR Significa oreja La segunda palabra es NIE NIE Significa rodilla Nuestra tercera palabrita es FOOT FOOT Que significa pie Nuestra palabra número cuatro es ENKLE ENKLE Y significa tobillo NIE Nuestra palabra número cinco es ELBOW ELBOW Significa codo Y nuestra última palabrita, la palabra número seis que vamos a ver esta semana es NIE NIE Significa cuello Antes de terminar este video quiero comentarle a la comunidad de YouTube algo que yo ya he hablado En Instagram y en Facebook Si no nos siguen, les recomiendo que nos sigan por allá en todas las redes estamos como Reforzarte Porque en Instagram yo estoy hablando muchísimo más con ustedes, les estoy contando novedades de Reforzarte Y además les hablé de la clase gratuita que yo regalo cada mes Para los que no saben de qué estoy hablando les dejo el video aquí arriba para saber cómo se pueden ganar esa clase conmigo cada mes Lo que les iba a comentar es que ahora estoy un poco más exigente con la gente para que se ganen esa clase ¿Qué quiere decir con qué estoy más exigente? Quiere decir que voy a exigir más participación en los ejercicios que yo les pongo en las historias Casi todos los días les pongo ejercicios para que practiquemos Tienen que hacer bien los ejercicios Obviamente porque ahí me demuestran que están estudiando y que les están sirviendo los videos y en general el material que les subo Les voy a pedir más participación en los videos, en los posts, en todo lo que yo publique Ya que esa es la manera en la que ustedes apoyan mi trabajo también Eso era todo lo que les quería decir antes de terminar el video Les repito, si tienen alguna duda vayan a ver el video para ganar una clase conmigo Como siempre les recomiendo que exploren todo el canal, nuestros shorts Ya les había hablado en las historias de lo nuevo de YouTube Que son los shorts, videos pequeñitos con información súper, súper importante Les dejo la lista de los shorts que tenemos hasta ahora en el canal aquí arriba Y no siendo más por el video del día de hoy familia Les mando la energía más bonita Que tengan una maravillosa semana Les mando un abrazo grandísimo Y nos vemos en un próximo video familia